buenos días buenos días a mi gente linda bien hermosa feliz domingo para todos por aquí vamos a estar saliendo con mía hoy estamos domingo 28 está llorando porque ella quiere bajarse hoy domingo 28 domingo abril 28 ya viene mayo como me ven ya no tengo abrigo puesto y llorista sin abrigo mía porque tu llora mi amor ya estamos ahí es que ya sabes que ya estamos llegando al parque y está que ya reconoce el lugar entonces las calles están horrible el tráfico que hay porque ya las personas están como que saliendo lo voy a estar enseñando por aquí porque tú y ahora bebé mira ya las personas están como que sienten ya ya las las los árboles están ya despertando y no llores ya estamos aquí ven con mami ya están despertando a los árboles quiero traerlos por eso es el objetivo de hoy porque quiero traerlo a un lugar que se llama el centro de experimentación en una granja de experimentación que hay aquí en montagua mira aquí como están ya los cherry blossom ya una semana más si una semana más y como están ya miren qué belleza entonces quiero traerlos a este lugar miren estamos ya aquí lo que tenemos que ir a parqueo y mira ya mira ya mira ya tengo que llevar allí si es manolia qué belleza no yo me pongo muy mal en este tiempo caballero ya lo van a saber yo soy persona de plantas me encantan las plantas a mi esposo también nos volvemos como que loco así que ya les voy a estar adelantando un pedacito de mí y los que me conocen saben que soy así mira los tulipanes aquí pero los tulipanes aquí la señora haciendo ejercicio mira ahora está abierto y eso mira ya abrió aquí abrió y abrió y abrió y me pongo muy mal muy mal muy mal muy mal me encanta me encanta lo voy a estar enseñando a ver si ya las marnolias abrieron ya tengo matas de marnolias en la casa cuando florezcan ya lo van a estar mirando también tengo dos y miren qué belleza de aquí se ve la de esta altura se ve el downtown de de ottawa mirenlo ahí abajo miren el downtown allá miren qué belleza amores déjame ver si puedo abrir aquí para que puedan ver mejor porque con el cristal es más difícil por aquí yo miren las personas como salen la universidad miren qué belleza el security está con el teléfono miren está como loca miren está como loca y yo quiero salir ya ella quiere salir mami me gusta el parque le gusta el parque le encanta ella le encanta me encanta te cae parqueo mira este cherry blossom han visto muchos perfumes de este tipo de planta por supuesto este parqueo está lleno mira cómo está lleno 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 mi madre esto está lleno no hay parqueo aquí yo puedo parquear aquí no bueno parqueo a mí me importa yo pienso que sí cada parte dice miren ya está como loca miren miren estas ya no llegamos a tiempo pero vienen más en camino son magnolias esto tiene un olor oh my god miren el olor que tiene Johnny huelela yo sé pero mira es que es lo más rico todo frío semana pasada la semana pasada como hizo frío mira se congelaron mira esta viene esta es la que es oscura no ves tú puedes coger a mía para yo poder ir haciendo el video miren qué chiquitica mmm que rico en serio mía miren esto donde parqueamos todos los carros aquí tienen tickets miren esto todos los carros de aquí tienen tickets nos vamos a estar yendo de aquí vamos mía nos vamos a ir de aquí bueno dejamos el carro parqueado de atrás mira aquí había parqueo viste miren el otro está saliendo ¿no? ¿cuál otro? un otro claro ¿de aquí? yeah ¿cuál? ¿cuál? no lo sé bueno después de tanto padecer cambiamos para este parqueo aquí miren cómo está todo qué belleza miren aquello miren qué belleza es una belleza natural aquí los estoy trayendo al paradiso al paraíso oh my god qué belleza y miren a mía disfrutando qué belleza hay 16 grados ¿no? miren qué lindo cómo sale esto qué belleza el sol es fuerte ya está allá con la lengua afuera miren qué lindo esto es cherry blonson wow oh my god qué olor más rico vamos a un tequillo wow qué rico te gusta mucho oh my god esta es chiquitica mira esta fue como la que compré el vecino esta no tiene tanto olor como esta no esta tiene un olor esa es como un bus ay mi madre pero esta tiene un olor sabroso mira qué belleza mía tú ves la flor mira mira guau no sé no sé no mira la otra no tiene olor qué belleza verdad aquí están la gente tirándose fotos bueno vamos a caminar un poco a ella le gusta así esto es lindo todo las personas vienen aquí a tirarse fotos vamos a las manolias de abajo si estos son cherry blonson así que por aquí les estuve enseñando bueno dice joni yo estaba guardando ahí un puesto en el parqueo ahí y llegaron unas señoras mayores dice joni que por poco causa un accidente por allá abajo porque se metieron adelante para coger un espacio y al final parquearon allí dice joni que por poco causa un accidente vamos a estar bajando aquí o qué aquí se ve bueno vamos por aquí abajo déjame enseñarles a ustedes a ella le gusta todo le encanta mira qué belleza mimi pero no corras tanto joni que no corra tanto que se sofoca si ella necesita la pastilla de la de las garrapatas que ya le toca y yo ando por aquí con mi mejor con mi mejor postura mira está lleno joni está lleno vamos mía vamos a ver las manolias hay una aquí también ¿dónde? aquí mira aquí tiene el lich pero no está lo tiene dueña sí la dueña viene caminando por allá mira aquí dice que tienes que tener puesto la la lich y aquí mucha gente que no le pone lich a los perros por eso a veces nosotros venimos aquí pero nos da miedo déjame llevar a mía a los perros y aquí y aquí y aquí y aquí y 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 un poco pero está mojado se ponen así así les voy a enseñar la de la casa se ponen así y después se van poniendo así hasta que se abren y estas tienen un olor si ustedes pudieran oler esto papi huele la esto tiene un olor yo vengo todos los años aquí con johnny preso tiene un olor tan rico y aquellas de allá donde están los muchachos esto bien rica y es qué belleza esos son grandes creo que hay alguien en trouble ella se quiere escachar arrastrar en la hierba y creo que ella va a coger ducha hoy de nuevo y 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 ustedes verán esto que lindo se pone aquí por eso a mí me gustan las velas que tú me compras de magnolia tienen un olor muy rico tienen perfumes 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 con magnolia bueno mis amores espero que les haya gustado este paseíto con nosotros porque de verdad mira este año no no hay mucho sí pero para allá arriba si va a ver azul sí miren está gozando como dice yo ni si tú gozas porque te gusta ver las flores bellagosa rascándose en el piso pero lo es demasiado ahora con una peste a oso de invernadero mira hay una algo aquí amarillo no dónde aquí sí uno chiquitico miren aquí se ve de lejos qué belleza miren estos amarillitos qué lindas caballero todavía ando con esto de mía porque no he encontrado porque aquí en esta parte de las matas no hay hay que tener cuidado hay muchas muchos palos en el piso para mí sí no he encontrado todavía un sexto donde yo pueda dejar el la postura de mía juan miren las frijalas vayas vamos a ver ahora las azules miren todo está estertándose todo 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 es increíble esto es mi país yo nunca lo pude disfrutar porque en mi país siempre es verano y cuando hay frío es un extremado frío entonces la primavera es algo que yo vine a ver aquí que me encanta igual que el otoño me encanta mira la boca abierta mi amor que tú miras, va a descansar aquí todo el mundo, mira este no lo recogieron, vieron te digo a ti este es bello cuando sale en el verano, nosotros tenemos fotos aquí mira la gente caminando sus mascotas, mira esta todavía no está saliendo mira esta se frizó ¿no ves? esta es como la que nosotros tenemos mira esto es de 1997 1997 1997 mira esta, mira, se frizaron, viste estas son de este año tócalas para que tú veas que están suaves miren pero están saliendo allí mira las hierbitas la sojita sí mamá mía mamá mía ¿quieres agua? ¿quieres agua? yo creo que ella ya está cansada es bastante para ella porque ella se pasa casi todo el día en la casa sola durmiendo entonces tiene un día para poder salir con nosotros mira aquella que linda chiquitica chiquitica pero tiene flores mira esta también esas son nuevas yo creo del año pasado ¿eh? todavía tiene toda esta área aquí es un área de experimentación esta área es más bien de descanso y eso y tenemos el área del otro lado allá que se lo vamos a estar enseñando en otro video que es donde hay animales hay un museo es también bien bonito hay muchos árboles allí bien bonito mira esto es Cherry Plonson parece que van a llenar esta parte de Cherry Plonson tienen hojas mira él lo dice Pancho Cherry mira ahí mira aquí vienen todas las personas a ella no le gusta ahora esas motocicletas esas motocicletas esas motocicletas esas motocicletas ¿qué dices? no es fácil es el carro nosotros ¡eh! aquí hay un buen poste ahí ¿sabes? ¿sabes? ok el poste voy a ir por esa y voy a la otra parte mira allá la Cherry Plonson aquella que linda por aquí ahora en mayo empieza el festival de los tulipanes así que vamos a estar viniendo por aquí hacerles algunos videitos de los tulipanes esto es un hospital que están construyendo y mira que yo yo me acuerdo de donde estaban construyendo ese edificio ¿eh? sí pienso que es 55 pisos eso sí ahí es el área de los tulipanes mira ya todo el mundo recobrando la vida de Spring para que veas miren no ves este es el proyecto así es como iría quedando el hospital y ya están ya poniendo bastante cosas ¿lo ves? ojalá que nadie tenga que ir ahí pero bueno desgraciadamente mira ahí tu tulipanes blanco allá no sé no sé mira allá los rojos no hay blanco tiempo de verano aquí nos gusta mucho allá arriba acá 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 empezando sí sí pero esa parte ahí no la voy a enseñar porque eso es otro video eso sí si quieren verlo tienen que esperar es así buena idea no es que uno tiene que ir aprendiendo porque te enseñaba todo en un solo video no 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 eso no se vale miren qué belleza me voy a enseñar abril la próxima semana no no me voy a enseñar joni Y vinimos a mi Happy Place Están empezando a llenar ahora Todo lo que es flores Tienen todo 5 por 25 Y cada una, si es una sola 5.50 El precio no está tan terrible Va a llover El agua que estaba anunciada 2.36 Estos son tipos claveles, no? Estas son 5 por 25 Estas son las que atraen mucho las abejas Si Estas tienen olor? Si, tienen olor Estas son las abejas que traen mucho las abejas Parecen No se ¿Canation? Esta es la que La Mira, la que me gusta a mi Que yo tuve Me gusta esta Mira, aquí están la Estas se aman Que ustedes van a ver Que esto es una locura Esto se llena Mira, 5 por 25 Están buenas igual Pero hoy no venimos a esto Sí, sí Vamos a venir la semana que viene, no? Toda esta se la llena Mira que ve Sí Hay bastante Son begonias Son begonias Sí, mira que belleza Allá están tus Mira esta Es que belleza Sí, de esas tuvimos Mira esas que extrañas Mira la abeja Ahí ya comiendo Estas son un poquito más caras, no? 2 por 9 Estas son las pinas ¿Son qué? Pini Ok Y mira donde venden Mira todas esas tierras Estas son paquetes de tierras De abono Fertilizantes Lo que quieran Y entonces Miren esto Me están enseñando aquí Esto es como para Poner de adorno Mira que belleza Me gusta mucho 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 Mira esa Mira que linda Déjame ver si la puedo encender Todavía no se puede Try I think Oh sí, miren Yo creo que el pepillo Aquel está Tomado Ay que bello Ay me digo que las jarritas De la casa Miren que lindo Este cenobo Me gusta mucho Pero no sé Qué tipo de Este tipo Me gusta mucho Porque ese es mi color Papi Mira este Nomo El azul Mira Este Mucho Bienvenido Sí, es lindo Es mi color Mira las piñas Aquí está Qué bella Ya hiciste lo mismo Que yo Mira Fue hacer lo mismo Que hice yo Mira las piñas Qué lindas Tienes 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 Mira qué linda Mira este Están bonitas Tienes Como decimos los cubanos Está bueno Mira ahí Los protectores Solares Mira aquí los claveles Mira qué lindas Esas moraditas Estas sí 18 18 a los Fancy Pero yo no entiendo Esto dice 18 Y esto dice 15 Ah, ok Mira esto Mira esto Acá está un bonita Torioni Como decimos los cubanos Está bueno Mira ahí Los protectores Solares Mira aquí los claveles Mira qué lindas Estas sí Yo las tengo Todos los años Pero miren Las Fancy Qué lindas Ese color Nunca lo hemos tenido Siempre la tenemos De este color Eso es 16 Tan bonita 18 18 18 a los Fancy Pero yo no entiendo Esto dice 18 Y esto dice 15 Ah, ok Tienes 15 Unικό Todas, apoyando Y así mis amores Estamos despidiendo el videito En el día de hoy Espero que haya sido de su agrado Que siempre me den sus comentarios Y no olviden suscribirse a mi canal Los quiero